Cantinero Amigos Brindemos una copa ¡Canta calidad! Quiere emborracharme De agudir de pena Quiere emborracharme Así voy a olvidar Todos mis sentimientos Así Toda mi tristeza Que llevo en mi pecho Por eso yo no No voy a olvidar ¡Ay, ay, ay! La cuerda de mi arpa Suena tristemente ¡Vamos, winter, cantero! Porque me acompaña A tratar mis venas ¡Tantos recuerdos! Por eso, amigos Brindemos esta copa ¡Salú, salú, salú! Porque en esta vena Hay mucha tristeza En esta vida Hay mucha tristeza Y hipoclesía Muchos Dicen ser tus amigos Tiran la piedra Y esconden la mano Amigos Amigos así ¿Para qué? ¿Para qué queremos amigos así? ¡Pero tú sí eres mi amigo, Jadillo! ¡Salud! ¡Salud! Y la cuerda de mi arpa Suena tristemente ¡Viva, caldero! Porque me acompaña A tratar mis venas ¡Eso, eso ya! Por eso, amigos Amigos, brindemos esta copa salud Porque en esta vida hay mucha tristeza Tristezas que hacen llorar mi corazón Queridos amigos, no me murmuren Así en mi vida, perdido y borracho Vaya donde vaya con mi jardina Y mi cervecita es mi consuelo Queridos amigos, no me murmuren Así en mi vida, perdido y borracho Vaya donde vaya con mi jardina Y mi cervecita es mi consuelo Y vamos a brindar toda la noche Andrea, Lujío, en Guaraz, Ancash Y yo en el verde azul De la mar Ayacucho todavía Claro que sí, la gente linda de Ayacucho Que un casca corazón, ahí está mi gran amigo Darío Rojasurco Con cariño Chupa rápido Chupa rápido que te quito Chupa rápido que te quito la charla Toma que tomar con cerveza Toma que tomar con chanita Toma que tomar con cerveza Toma que tomar con chanita Dice que tomar es un deporte caroaz Juega Pasa Es Juan Ja, 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 ja Y yo sigo en el juego de la chiquita Mira, mía, esa chiquita Ja, ja Así, así Juega la colita Mamanchito Ah, ah Se me viene Se me viene Se me viene Se me viene Ah, si se me vino la alegría Cabicho Salud por eso Salud por ella Vaso lleno, vaso lleno Nos emborrachamos O no, Wilder Calderón Saludcito Jo, jo